Leroy Barragán, oficial mayor de gobierno, asegura que en el proyecto de un parque eólico en Ciudad Administrativa que daría la propia energía eléctrica para este complejo y otras instituciones cercanas, está muy avanzada y que en un futuro no muy lejano se estaría realizando en marcha. Muy muy importante el tema, nosotros consideramos que hoy por hoy no solamente puede ser un buen proyecto, sino creo en lo personal que es una obligación hacerlo como gobierno y las condiciones son muy muy favorables, principalmente físicas donde se encuentran el complejo de oficinas administrativas, que no solamente estamos nosotros, también está el Instituto Politécnico Nacional, está el Hospital Civil, la Procuraduría, los Tribunales Federales y el Tecnológico Regional. en las inmediaciones de este cerro del Gato, nosotros creemos que podemos hacerlo, ya hemos tenido la primera reunión con el Instituto Politécnico Nacional, ellos están muy entusiasmados y han ofertado ayudarnos con la asesoría técnica de los maestros que laboran para esta institución, entonces vamos en muy buen avance, ya hemos solicitado presupuestos, algunas empresas nacionales que han hecho estos proyectos en algunas otras entidades y en el Distrito Federal y muy pronto tendremos la primer propuesta y consecuentemente estamos ya viendo de dónde vamos a poder bajar recursos para que esto se cristalice en un muy muy corto plazo. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández.